Que el Perú avanza, y yo le pregunto al pueblo si sienten que el Perú avanza Y a quien le tengo que creer, al gobierno o al pueblo Yo no escucho, al gobierno es al que le tengo que creer o al pueblo peruano Un presidente maquiavélico que ha dicho que él no puede poner presidentes pero puede impedir que sea el que él no quiere Toda la gente está, toda la gente está, que bueno es el carnaval Toda la gente está, toda la gente está, toda la gente está, que bueno es el carnaval Renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Juan Que la risa bien fuerte Queridas amigas, queridos amigos Yo no sé ustedes, pero yo siento en el aire Leo en sus ojos, y me lo dicen por todas partes Estamos en vísperas de una gran hazaña de la democracia Parecía inevitable el avance de la mafia fugirontesinista Respaldada por un gobierno que había olvidado su deber de neutralidad Por unos medios de comunicación que habían olvidado su deber de informar Y no respetarlo, ¿verdad? Por un grupo de malos empresarios Que se habían olvidado su deber de crear riqueza Le ruego a los amigos de la prensa nacional y extranjera Que hagan llegar la respuesta de Mario Vargas Llosa De esos matones, desde Tumbes hasta Tacna Desde el Pacífico hasta el mágico oriente peruano Sereno, cristalino y contundente Mario Vargas Llosa le responde ¡Ollanta, presidente! ¡Ollanta, presidente! ¡Ollanta, presidente! En los momentos difíciles de la patria Un partido demócrata como Perú Posible No puede ponerse de costado Vengo aquí a rectificar una vez más Nuestro apoyo sin ambigüedades A la candidatura de Ollanta Humana A todas las organizaciones sociales Políticas, colectivos de mujeres De la sociedad civil Muchas gracias por unirnos en un programa En un proyecto para que gane el Perú Les agradezco de todo corazón Porque esa es la campaña de los poderosos Que quieren confundir al pueblo peruano Que quieren hacer que se equivoque el pueblo peruano Y vuelva al pasado Vuelva a ese pasado corrupto que nos avergüenza A ese pasado donde se esterilizó A más de 300.000 mujeres sin su consentimiento A ese pasado donde se desaparecían estudiantes Donde se eliminaban periodistas A ese pasado no queremos los peruanos regresar Por eso les pido a todos ustedes Que este 5 de junio Marquemos la O La O de la oportunidad Y de esa manera Podamos decir Que en Perú Si se puede Canta humana Canta humana Canta humana Sabes que somos de calle Hay cría y corazón